El Señor condujo a su pueblo seguro Mientras el mar cubría a sus enemigos Aleluya, en el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Señor esté con vosotros Con un corazón contrito y humilde ante Dios amor Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y emisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso rego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a vosotros hermanos Que intercedáis por mí ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que por el misterio pascual Ha restaurado Tu alianza con los hombres Concédenos realizar en la vida Cuánto celebramos en la fe Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días Mientras hablaban al pueblo Pedro y Juan Se les presentaron los sacerdotes El comisario del templo Y los saduceos Indignados de que enseñaran al pueblo Y anunciaran la resurrección de los muertos Por el poder de Jesús Les echaron mano Como ya era tarde Les metieron en la cárcel Hasta el día siguiente Muchos de los que habían oído el discurso Unos cinco mil hombres Abrazaron la fe Al día siguiente Se reunieron en Jerusalén Los jefes del pueblo Los ancianos y los escribas Entre ellos El sumo sacerdote Anás Caifás y Alejandro Y los demás Eran familia de los sumos sacerdotes Hicieron compadecer a Pedro y a Juan Y los interrogaron ¿Con qué poder o en nombre De quien habéis hecho eso? Pedro Lleno de Espíritu Santo Respondió Jefes del pueblo y ancianos Porque le hemos hecho un favor A un enfermo Nos interrogáis hoy Para igual que poder Ha curado a ese hombre Pues Quede bien claro a todos vosotros Y a todo Israel Que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno A quien vosotros crucificasteis Y a quien Dios resucitó entre los muertos Por su nombre Se presenta este sano ante vosotros Jesús es la piedra que desechasteis vosotros Los arquitectos Y que se ha convertido en piedra angular Ningún otro puede salvar Bajo el cielo No se nos ha dado otro nombre Que pueda salvarnos Palabra de Dios La piedra que desechar a los arquitectos Es ahora la piedra angular La piedra que desechar a los arquitectos Es ahora la piedra angular Es el Señor que lo ha hecho Ha sido un milagro patente Este es el día en que actuó el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo La piedra que desechar a los arquitectos Es ahora la piedra que desechar a los arquitectos Señor, darnos la salvación Señor, darnos prosperidad Bendito el que viene en nombre del Señor Os bendecimos desde la casa del Señor El Señor es Dios Él nos ilumina La piedra que desechar a los arquitectos Es ahora la piedra que desechar a los arquitectos El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos Junto al lago de Tiberiades Y se apareció de esta manera Estaban juntos Simón Pedro y Tomás Apodado el mellizo Natanael, el decana de Galilea Los cebedeos Y otros dos discípulos suyos Simón Pedro les dice Me voy a pescar Ellos contestan Vamos también nosotros contigo Salieron y se embarcaron Y aquella noche no recogieron nada Estaba ya amaneciendo Cuando Jesús se presentó en la orilla Pero los discípulos no sabían que era Jesús Jesús les dice Muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron No Él les dice Echar la reta a la derecha de la barca Y encontraréis La echaron Y no tenían fuerzas para sacarla Por la multitud de peces Y aquel discípulo que Jesús tanto quería Le dice a Pedro Es el Señor Al oír que era el Señor Simón Pedro Que estaba desnudo Se ató la túnica Y se echó al agua Los demás discípulos Se acercaron en la barca Porque no distaban de tierra Más que unos cien metros Remolcando la red Con los peces Al saltar a tierra Ven unas brasas Con un pescado puesto encima Y pan Jesús les dice Traed de los peces Que acabáis de recoger Simón Pedro Simón Pedro Subió a la barca Y arrastró Hasta la orilla De la red Repleta De peces Grandes 153 Y aunque eran tantos No se rompió la red Jesús les dice Vamos Almorzad Ninguno de los discípulos Se atrevía a preguntarle Quién era Porque sabían bien Que era el Señor Jesús se acerca Toma el pan Y se lo da Y lo mismo el pescado Esta fue la tercera vez Que Jesús apareció A los discípulos Después de resucitar De entre los muertos Palabra del Señor Pues la situación De esta curación Magnífica En la puerta hermosa De Jerusalén De este hombre Que era lisiado De nacimiento No tengo oro Ni plata De lo que tengo Te doy En nombre de Jesucristo Nazareno Ponte en pie Y este hombre Es curado Y entra Dando brincos En el templo Ante la estupefacción Del pueblo Viene la catequesis Que da la San Pedro Con aquella libertad En el mismo lenguaje Que el día De Pentecostés En aquella profunda Libertad de espíritu Porque ya se proclamó En el Evangelio de ayer Que el Señor Que el Señor les abrió El entendimiento Para que comprendieran Las escrituras Por esto Pedro Tiene toda una palabra Clarísima O sea Tiene una iluminación De toda la historia De la salvación Que tiene su plenitud En la persona De Jesucristo Ahora Ya llegan Los jefes Y con que autoridad Y en nombre de quien Y a la cárcel O sea Así De entrada No hay más Historia Sino un acto De fuerza Que es siempre Un acto De debilidad Aun cuando Tenga su potencia Y al día siguiente Pues tienen que dar razón Y Pedro No tiene Un discurso aquí Otro allí Y otro allá Y así Para ganarse Al público Y congraciarse Se anuncia La verdad De la que son testigos Nosotros Somos testigos De unos acontecimientos Que han cambiado Radicalmente Su vida Y ante estos hombres Que son autoridad Ya lo creo Ya lo creo Llegan allí Estos señorones Importantes Se les pregunta ¿Con qué poder En nombre de quien Habéis hecho esto? Pues lleno del Espíritu Santo Pedro respondió ¿Por qué le hemos hecho Un favor o no enfermo? Nos interrogáis Hoy para averiguar ¿Qué poder Ha curado este hombre? Pues quede bien claro A todos vosotros Y a todo Israel Ha sido el nombre De Jesucristo Nazareno A quien vosotros Crucificasteis Y a quien Dios Resucitó De entre los muertos Y repito Como he ido diciendo Estos días Aquí no se está En la acusación Se está En el anuncio De una noticia Repito Lo ya dicho Porque el primero Que ha negado Al señor Jesucristo Es Pedro Por tanto Él no va Con la autoridad De que yo he sido Un hombre Que he estado A la altura De las circunstancias ¿Me entiendes? Y va a dar clases Magistrales De verdad A los otros Sino que es el primero Que ha conocido El amor de Dios En su debilidad Y el perdón En su pecado Y se ha acogido A esta misericordia Confesando Su culpa Queda claro Por esto Por esta puerta Se entra Se entra Desde la confesión Radical De nuestra realidad No de estupendos Sino de hombres Con limitaciones Que hemos llevado A este magnífico Señor Jesucristo A la cruz Tú y yo Y el Señor Te ha amado Y te ha perdonado A ti y a mí Por tanto Pedro no está Acusando En plan bronco A estos hombres Echándoles por cara Su situación Sino que está Iluminado En la fe Y en la libertad De espíritu Se habla Porque no es En la ofensa Sino el anuncio Y este Se presenta Sano Ante vosotros Y es una ocasión Para entrar O para ponerse A la defensiva Como constantemente El Señor Jesucristo Este hombre No viene de Dios Porque hace estas cosas En sábado Y por tanto Ya queda Descalificado Que es lo que interesa Y así Escudándome En la ley Yo Me libro De la verdad Que se me da De aquel Que es el Señor De la ley Que da Al sábado Justamente El más radical Y hermoso Cumplimiento Del mismo Esto El que está El que está En lo leguleio En el cumplimiento Perruno De lo que está Mandado Y estipulado Este No puede entrar Aquí Porque está Ahí Con una tapia Esto sí Conoce Conoce todos Todos los decretos Y todos los concilios Y todos los cánones Mucha gente Que sabe mucho De todo esto Pero de lo que es De esto nada Ahora De lo que está Mandado Y está Mandado Y no es No he venido A abolir Sino a dar Plenitud No 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 a cargarse Para nada Jesucristo Es la plenitud De todo esto En lo más grande El evangelio Esta aparición De nuestro Señor Jesucristo Con esta pesca Igual que la primera Pesca Que se da Antes de la resurrección En la cual Aquellas redes Repletas de peces Echan las redes Indistintamente Dijo Nuestro Señor Jesucristo A diferencia De esta pesca Tras la resurrección A la derecha Venid vosotros Benditos De mi Padre Heredad del Reino Preparado para vosotros Desde la creación Del mundo Porque tuve hambre Me diste de comer Tuve sed A la derecha A los de la derecha ¿Verdad? Esto capítulo 25 De San Mateo Echaron Y las redes Y no se rompían Las redes Interesante el tema En la primera Si Porque dice San Agustín Que es el que Comenta preciosamente Este texto Y hace la comparación De las dos pescas La rotura de redes De la primera pesca Representa Que en el cuerpo Visible De la iglesia Aquí La iglesia militante La nuestra Se dan Los signos De la descomunión De la herejía De las rupturas Que son Significadas Por las redes Que se rompían En la segunda Pesca No hay ruptura Porque está Referente A la iglesia Triunfante Triunfante Esta pesca Dice San Agustín Habla De la iglesia Triunfante Y dice Muchos peces Que hace un poco Sonreír El número 153 Porque un pescador Que se dedicara A tener 153 peces Mejor que monte Un taller De coches Que le irá mejor El negocio Se entiende Por tanto Estamos En un lenguaje Profundamente Teológico Catequético Y espiritual Del cual San Agustín Que es un gran Escrutador De la palabra Da una explicación De lo más Simpática Y profunda El cual Dice Que este Número 17 Representa Lo que es El cristiano Que es aquel Que vive Los diez Mandamientos En los siete Dones Del Espíritu Santo Y la suma Del diez Más siete Suma un diecisiete Y el número 153 Dice San Agustín Magníficamente Que se da En la suma Del número Diecisiete En sí mismo Uno más dos Más tres Más quince Más dieciséis Más diecisiete Da 153 Tomas la maquinita En el móvil Hay aquella parte Que se aprieta Y sale la calculadora Por tanto Tú empiezas a sumar Del uno Al diecisiete Uno más dos Más tres Más cuatro Hasta más diecisiete Y verás Que el resultado Es este Y que dice esto Representa La totalidad De los bienaventurados Que son peces Gordos Y dice San Agustín Muy bien No 153 salvados Sino que habla Aquello de San Juan Una multitud Que no se podría contar De toda raza Lengua Pueblo Y nación Con sus blancas Vestiduras Precedidos Por aquello 144 mil Que son primicia Y esta multitud Incontable Del cual Este 153 Es imagen De esta realidad O sea que Se hace San Agustín Una profunda Y preciosa Exégesis De este Momento Tercero De aparición Y Juan Y Juan Que siempre está Con el periscopio Es el Señor Porque aquel Señor No le conocen Pero aquel Señor Lo conocerán Y este Señor Termino Perdóname Sangre Alma Y divinidad Que este día Nos ayude A poder vivir En ese espíritu Pascual Apoyados en Cristo Resucitado Fundamento De nuestra fe Para dirigirlos Al Padre Presentemos Nuestra oración Por la Iglesia Para que todas Sus tensiones Se resuelvan Con espíritu fraterno Y se consolide En la unidad Basada En la más profunda Comprensión De la verdad Del misterio De Cristo Roguemos al Señor Por los gobernantes Y todos los políticos Que ejerzan Su función Con honradez Responsabilidad Y espíritu De servicio Roguemos al Señor Por los pobres Para que se vean Ayudados En sus luchas Disfruten De los bienes Necesarios De la vida Y llegan a ser Ricos En gracia Delante del Señor Roguemos al Señor Por los ricos Para que Cristo Resucitado Les toque el corazón Sepan acoger Los bienes Como recibidos De Dios Para administrarlos Con geniosidad Para que las necesidades De los demás Y consiga la verdadera Pobreza del Espíritu Roguemos al Señor Por nosotros mismos Para que el Evangelio Haga crecer Robustecer raíces de fe En nuestras vidas Y produzca frutos Estables de justicia Y caridad De nuestras almas Roguemos al Señor Oh Dios Que por el árbol De la cruz Restableciste La antigua dignidad Del hombre Concédenos El auxilio De los bienes Que te hemos pedido Por Jesucristo Nuestro Señor Que si comparegemos Bendito sea Señor Dios Del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Señor Dios Del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación In espíritu milita Que se me tiene un ánimo Con espíritu Orate hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Realiza Señor En nosotros Lo que significa El intercambio De esta ofrenda Pascual Para que pasemos Del apego A las cosas De la tierra Al deseo De los bienes Del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Señor Este con vosotros Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca Exaltarte En este día Glorioso En que Cristo Nuestra Pascua Dios Dios del universo Dios del universo Vienes Estar en el cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomo pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomo el cáliz Y dándote gracia De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebé Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Así pues De la tierra Y reunir Y reunir Y reunir Y reunir aquí En el día Santísimo De la resurrección De nuestro señor Jesucristo Y con el papa Francisco Con este obispo Juan José Su obispo Auxiliar Sebastián Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Te pedimos Por Mosel José María Lara Camprodón Y Gregoria Ríos Y de todos los Que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles San Anselmo Y cuantos Vivieron tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente La unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Y ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre Libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Señor Jesucristo Que dijiste Tus apóstoles La paz Os dejo Y mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz Del Señor Este siempre Con todos Vosotros Hermanos Daos fraternalmente La paz Cordero de Dios Este es El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los llamados A la cena Del Señor Señor Dice Señor Que sientas La paz 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 El cuerpo de Cristo La paz 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 Jesús dijo a sus discípulos Vamos a almorzar y tomó el pan y se lo dio Aleluya Amén 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 Amén. Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección. El que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con vosotros. Que os bendiga Dios Todopoderoso en la solemnidad pascual que hoy celebramos, y con pasivos defienda de toda sechanza del pecado. Señor, el que os ha renovado para la vida eterna en la resurrección de su Unigénito, os colme con el premio de la inmortalidad. Y quienes, terminados los días de la pasión del Señor, habéis participado en los gozos de la fiesta de Pascua, podáis llegar por su gracia con espíritu exultante a aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Aleluya. Aleluya. ¡Gracias! 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 Gracias.